El gobierno revolucionario eliminó esa dependencia, compró razas de alto valor genético, capacitó a los productores con asesoría extranjera y fueron creadas infraestructuras con la última tecnología. Comenzó un programa nacional de desarrollo que tuvo su clímax en el año 2018, cuando se produjeron casi 200.000 toneladas de carne de cerdo, sustentada en lo fundamental con importaciones de piensos industriales y materias primas para su elaboración en Cuba. Entonces, el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos cambió todo. Se contrajo a un 50% o a un 40% de lo que habitualmente necesitábamos y emanó entonces que se acelerara la solicitud y entrega de tierra a los productores porcinos para que siembren el alimento animal, que se invierta la matriz de alimentación que nosotros dábamos antes como programa, el 70% del alimento y el productor tenía que buscar o garantizar el 30% con las producciones nacionales y ahora el productor tiene que buscar hasta el 60% del alimento que le garantice el aseo y nosotros garantizarle el 40% nada más. Esto para los convenios con productores privados que trabajan las llamadas razas comerciales. La estrategia se basa también en mayor protagonismo de la raza de cerdo capa oscura a partir del mejoramiento genético de la criolla, generando un animal más resistente y menos exigente en la alimentación, aunque por supuesto con menor productividad. Una reproductora criolla no pare 10, no pare 9, como la otra raza, pare alrededor de 7, 5, 8, 8 cerdos en cada parto y pare 1,5, 1,6 veces al año. La estrategia del país tiene entonces dos pilares. Uno, mantener la producción comercial a partir de las razas especializadas, pero menos dependiente de alimentos importados. La otra, generalizar la raza criolla mejorada, incluso de manera extensiva, con destino al programa de autoabastecimiento municipal que incluye, en el caso de la proteína animal, la carne de cerdo. La velocidad de respuesta depende de varios factores. Yo creo que con la unidad que se tenga en cada una de las formas productivas de las empresas agropecuarias y la incorporación del convenio con empresas estatales que tengan áreas, que tengan alimentos sembrados y que tengan instalaciones hipotecadas que se puedan sumar, ese periodo lo vamos a estar acortando también. Más claro ni el agua. Necesitamos soberanía no solo para garantizar la alimentación de los cubanos, sino también de los animales que nacen y crecen en Cuba y cuyo destino es alimentarnos. Cómo se aplica la nueva estrategia en la producción porcina y qué resultados iniciales se aprecian, serán estos los temas de próximos reportes. Liudmila Talancón y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.